¿Qué es el trasplante de cabello? El trasplante de cabello, microinjerto de cabello, trasplante capilar o implante capilar, como también se le conoce, es una técnica quirúrgica de mínima invasión. Básicamente lo que se hace es una redistribución del cabello del cuerpo, es decir, se toma el cabello de una zona donadora y se trasplanta a una zona receptora.